Y continuamos con la lección 5. Pregunta. ¿Qué debemos entender por el Cristo directo expresa e interpreta la ley en sí mismo? Repito la pregunta. ¿Qué debemos entender por el Cristo directo expresa e interpreta la ley en sí mismo? 1. Explicación. Expresa la ley en sí mismo porque el Cristo es en la ley y todo cuanto el Cristo expresa es expresión de la ley, sin ninguna posibilidad de variación, e interpreta la ley en sí mismo porque al responder a los reclamos proyecta su vibración. 2. Explicación. ¿Qué expresa la ley en un punto exactamente acorde con la verdadera necesidad de los mundos, de los seres o del ser que ha reclamado? 3. La ley es la misma para todo el universo, pero a través del Cristo directo tiene una interpretación, podríamos decir, individual. Pues mediante esa interpretación, al responder el Cristo directo expresa la ley con la intensidad y con la acción que a cada plano, a cada mundo y a cada ser o grupo de seres corresponde, corresponde, de acuerdo con su punto de evolución y de acuerdo también con las circunstancias, estado vibratorio y todo aquello que contribuyó a originar el reclamo al Cristo directo. Además, hay situaciones individuales, de grupo o de la humanidad, que constituyen factores que producen el reclamo al Cristo y la ley responde a través del Cristo directo, que la interpreta de acuerdo con esos factores. 3. La interpretación de la ley en la respuesta al reclamo recibido por el Cristo directo debemos considerarla como un aspecto de su acción amor. 4. Los reclamos al Cristo directo pueden ser conscientes, es decir, como pedidos o inconscientes, reclamos de necesidad, que en última instancia, que en última instancia son necesidades para su progreso evolutivo. El Cristo directo responde, interpretando la ley en sí mismo, por ejemplo, evitando o desbaratando un hecho preparado que dentro de la ley no correspondía que ocurriera. 5. La preparación de ese hecho, que como sabemos se prepara primero en el plano mental y luego en el plano astral del mundo, constituye un reclamo a la ley a través del Cristo directo. 6. Y la ley, interpretada por el Cristo, responde con las vibraciones proyectadas por el Cristo directo que, en escala jerárquica descendente, llegan al mundo y actuando en esos planos invisibles, producen circunstancias que desbaratan el hecho preparado. 7. Cristo protege, porque su vibración es la más poderosa en los mundos bajo su acción amor. Y si el ser humano, por vibrar en deseo de bien, la reclama, consciente o inconscientemente, su acción le protegerá de cualquier vibración que pretenda interferirlo. 8. Porque en esos mundos es la vibración jerárquica, la vibración más poderosa. 9. Es así como Cristo protege, lo demás que pudiera decirse sería solo figurativo. 10. El Cristo guía la evolución y progreso en los mundos bajo su égida, expresando e interpretando la ley. 11. Y su acción jerárquica contrarresta todo lo que pretenda oponerse, no por acción de voluntad, sino por acción amor en nuestro mundo. 11. La vibración divina actúa a través del Cristo directo, quien es, a la vez, foco de atracción en la trayectoria que debe recorrer la vida evolucionante en procura de su reintegración a la divinidad. 12. La vibración de reintegración adquirida, al cristificarse ese núcleo vibratorio, acompaña todas las vibraciones que el Cristo directo proyecta e irradia sobre su sector. 13. En los seres, esa vibración estimula el impulso de retorno hacia las fuentes de emanación con el que nace la vida evolucionante, orientándolos permanentemente hacia la divinidad en la que el Cristo directo es y la vida evolucionante que lo constituye está por haberlo ya alcanzado. 14. En la energía universal, o sea, vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, la vibración de reintegración estimula el retorno hacia el estado original, en las diferentes vibraciones que la energía universal va generando de sí misma, respondiendo a las necesidades de la vida evolucionante. 15. El Cristo directo recibe también, a través de escala jerárquica ascendente, los reclamos de la energía espiritual que necesitan los seres que, en su partícula, están experimentando los mundos bajo su acción, a los cuales responde en escala jerárquica descendente, 16. Proyectando la energía espiritual reclamada al todo espiritual, cuya partícula que la necesita, la recibirá así de su propio espíritu. 16. Cuando se trata de reclamo de vibraciones destinadas a realizaciones determinadas en un mundo, responde siempre el Cristo directo que, en ese sector del universo, rige ese mundo. 16. Esas vibraciones crísticas llegan al mundo en cual se ha producido reclamo, a través de escala jerárquica descendente, lo que significa la progresiva adaptación para su acción en ese mundo. 16. Mis queridos, y este es el final de la lección 5. 16. Ahora, antes de irme, los dejo con la invocación del amor. 16. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. 16. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado presente y haber aprendido algo más juntos. 16. Muchísimas gracias. Volveré para el curso, el séptimo curso avanzado, es cortito, dos lecciones y ya lo terminamos. Y casi estamos finalizando todo el programa de la obra de Cristo. 16. No quisiera que se termine, pero la realidad es esa, nos queda el octavo y noveno curso avanzado para finalizarlo. 16. En fin, volveré muy pronto para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.